¡Santo el Jehová! Porque por mucho tiempo Satanás ha querido la alabanza Y nos dice Que aquí en este estado Hay un par de iglesias satánicas por ahí Tenga cuidado que los brumos no se cuellen dentro de los templos Como están haciendo en Puerto Rico, alaba Sí Se ponen falta larga las santeras Y ellos hasta aquí se sientan en las sillas también Y hacen así adoran Pero ¿saben lo que están haciendo? Poniendo presión sobre el pueblo para que el pueblo no pueda adorar Poniendo presión sobre el pueblo para que el pueblo no pueda aguantar sus manos Para que el pueblo no pueda abrir sus hojas Pero por si hay alguno Por si hay alguno Por si hay alguno por ahí ¡Devuélclame! 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 ¡Que el pueblo de Dios! ¡De Dios! ¡Que el pueblo de Dios! ¡ endi pedido! Oh, 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 oh! Oh, 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 oh Oh, 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 oh Y la adoración del pueblo del Señor. Por mucho tiempo, Satanás, él ha querido la alabanza. Y la adoración del pueblo del Señor. Pero así no está. A tu Dios, a tu Dios. Y la adoración del pueblo del Señor. Tú de que Satanás, porque mi fuerza. Es escrito a tu Dios, a tu Dios. Y la adoración del pueblo del Señor. Y la adoración del pueblo del Señor. Tú de que Satanás, porque mi fuerza. Y la adoración del pueblo del Señor. 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 Por mucho tiempo, Satanás, él ha querido tu alabanza. 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 Espíritu, iglesia adorare, iglesia adorare, los recuerdos del Señor, adora a tu Dios, iglesia adorare, iglesia adorare, iglesia adorare, iglesia adorare, iglesia adorare, en tu avanza, en tu avanza, en tu avanza, en tu avanza, juzgue alba, 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 juzgue alba Escribete ¡Escríbete! 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 ¡Dios mío! ¡Se anunció! ¡Que lo encuentre en su nombre! ¡Escríbete! ¡Aquí va a estar! 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 ¡Gracias! Adoraré, adoraré, oh pueblo de mi Señor, adoraré a tu Dios y gloria, adoraré, porque es el único que merece mi alabanza, es el único que yo me ofrezca y me doy cuando me ofrezca mi alabanza. Adoraré, 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 adoraré ¿Cuándo creen que la agenda de Dios estaba escrito hace tiempo? Hace tiempo, que en la segunda noche de aniversario Dios nos iba a visitar. Escrito está, escrito está, escrito está. Aquí hay gente que necesita liberación. Aquí hay gente que está atado con cadenas y grillos. Pero también hay gente que está lleno de danción pensando aquí esta noche. Que se atrapa de decirle escrito está, escrito está, escrito está. Este es escrito que Dios nos visitará. ¡A ver, este es escrito que Dios nos visitará! ¡Cuidado! ¡Cuidado! ¡Sulman! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Cuidado! ¡Que se he bolido tu memoria! ¡Cuidado! ¡Que se he bolido tu memoria! ¡Cuidado! ¡Cuidado! ¡Es cierto! ¡Alguien reto! ¡Peleando con los bandidos de gloria! ¿Escrito está? ¿Por qué usted que es el diablo salió corriendo desde cierto? Porque Jesús le dijo ¡Escrito está! ¡Escrito está! ¡Aquí me dio! ¡Escrito está! ¡Escrito! ¡Escrito! Ya, 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 ya. Yo quiero ir a la balanza, ahora, ya, ya. Yo sé que hay gente que no puede parar de danzar bajo la unción, cariño Como esta dama que está aquí, que nadie le puede apagar el fuego Pero yo quiero oír ahora la alabanza De los que desean oír la voz de Dios de verdad ¡Escrito está! 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 Oye muchacha, cuártelo fuerte ¡Cuidado! 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 ¡Buenos días al amor de este pueblo! 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 ¡Buen Dios vino a tratar contigo Porque hoy es el día Que Dios creó Hoy Hoy es una noche que Dios creó Para que te pongas guapa Pero te pongas guapa con el diablo Y le diga Diablo, mi casa se respeta Diablo, se te acabó el juego en mi casa Vas a salir de mi casa, de mi familia Porque yo y mi casa Le serviremos a Jehová Porque escrito está 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 Hay guerra